Hola, en esta oportunidad vamos a grabar el examen de quintos del 1 de TRM. Comenzamos con el área B. Vamos con el problema número 16 que nos dice, ¿Cuál es el número que al aumentarle un cero a su derecha, éste aumenta en 342 unidades? En primer lugar, vamos a poner nosotros que el número del cual nos habla sea X. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora, ¿qué ocurre? Dice, que le vamos a aumentar un cero a su derecha. Si nosotros le aumentamos un cero a su derecha, nos quedaría este numeral. Y dice que este número sería igual a quién? Al número inicial, pero aumentado en cuánto? En 342 unidades sería. Por lo tanto, acá hacemos una descomposición polinómica, que en estos casos vendría a ser 10X, ¿cierto? Sería 10X igual a cuánto? 10X igual a X más 342. Por acá él pasa a restar, sería 9X igual a 342. Por lo tanto, hay que buscar a nuestro X, hay que buscar a nuestro X. Despejando, pasa a dividir X. ¿Cuánto sale? X sale 38. Y se acabó el problema. Nos pide cuál es el número, pero recuerden, el número era X. En este caso, ¿cuál sería nuestra respuesta? La B de barco. Muy bien. No te olvides de dejar tus comentarios, qué tal te pareció este video, y de compartir. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!